La Policía Nacional continúa velando por la seguridad e integridad de las mujeres y sus hijos, con planes que dejan buenos resultados. Del 12 al 18 de septiembre, los agentes realizaron visitas casa a casa a más de 12.000 protagonistas y realizaron 10.000 asambleas en la comunidad, donde brindaron charlas para que conozcan las señales de violencia y así denunciar en las comisarías de la mujer habilitadas en todo el país. También realizamos trabajo investigativo. En este año 2024, hemos capturado 386 agresores por delitos de violación y hemos resuelto 580 casos. En esta semana, en particular, capturamos a siete. En abusos sexuales, también hemos venido incrementando la eficiencia policial, 352 detenidos y 445 casos resueltos. En esta semana, capturamos a seis. Creemos que es muy importante prevenir los delitos, pero ya que no fueron prevenidos, pues es importante investigarlos y capturar a los agresores para que respondan ante las autoridades competentes y reciban la pena correspondiente.